El Gobierno Nacional, en conjunto con las alcaldías de Florencia, Solita y la Gobernación del Departamento del Caquetá, adelantó una campaña de sensibilización, esto en un espacio de diálogo y reconocimiento a la dignidad de las víctimas del conflicto armado. Se llevó a cabo en articulación con el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Solita, el Día de las Víctimas del Conflicto, dando a conocerle a todas estas personas todo lo relacionado con este día tan especial que se conmemora en todo el territorio nacional. Se articuló de esta manera con estas instituciones del orden nacional, municipal y departamental, haciendo actividades en el municipio de Solita, con la participación de un delegado del Ministerio del Interior, el doctor Germán Suá, él nos acompañó, estuvimos con unos enlaces que hacen parte de la administración departamental y de esta manera hicimos presencia en este territorio, dándole a conocer a la gente y con las personas que hacen parte de este día tan importante. Se hizo un reconocimiento simbólico de resiliencia y resistencia a todas las personas víctimas del conflicto armado que hacen parte de nuestro territorio. También se llevó a cabo un compromiso colectivo de conformidad con el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, donde establece una paz total, estable y duradera. Para finalizar, se llevará a cabo una marcha el día miércoles 12 de abril a las 8 de la mañana, marcha que se realizará y se invita por parte de la Mesa de Víctimas en articulación con la Personería de Florencia para que todas las personas participen y nos acompañen en este día en conmemoración a las víctimas del conflicto armado. La marcha se realizará desde las 8 de la mañana, la salida será desde la estación El Roble, arriba en el barrio del Kunduy. Invitamos a toda la ciudadanía, a la gente en especial, para que nos acompañe, por supuesto a las víctimas del conflicto, para que hagamos presencia en esta marcha tan importante y conmemoremos este día tan importante que es para las víctimas del conflicto armado.